El soplador, mirador el soplador, pie point, pie point. Diga hola, pues más que sea. Uy, que no se ve. No se ve. Ahí recién veo. Ya. Uy. ¿Ve mi video? Sí. ¿A dónde? ¿A qué? Sí, aquí. Uy. Aquí, aquí. Ahí viene la ola grande. Allá sigue tomándome. Lo que viene de la ola. Ahí sí, ahí sí. Es poquito, a veces viene poquito, otra vez viene más. Lo que viene fuerte de arriba. Apenita, pues. Está en los, en los, ¿cómo se llama? En los aretes. Pero no diga nada, pues. No ve que aquí esté tomando video. ¿No? Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Oye, ya, ya. Oye, no. Buacán.